que está preparada y recién en el corte me dijo ojo porque le pasaría esa pregunta a Mariano que veo como que no me preguntaría nada malo ni sé lo que te va a preguntar, eso me da un poco de miedo pero nos da miedo igual, ojo pues ¿qué cosa? ¿qué te pasa? bueno fue gancho, gancho y fue un gancho raro, fue un gancho lo que todos quieren saber, hay que ver aproveita del gancho, yo te hice gancho hace mucho no salió bien no salió bien el gancho que hice pero fue bien intencionado si, siempre son con buena intención claro, salió mal y después para que me voy a parar al lado guarda que tenés a la chila ahí abajo que tengo a mi hija acá, chicos que no escuche hoy te digo que arrancó, ha sido ácido si, está más pero que ha sido un gran programa el otro gancho te lo hizo él si, bueno, ya está, acá se termina no, no, yo no bueno, si quieren puedo presentar bueno, ¿cómo va la relación con Piquito Mónaco? ¿cómo estamos? bien, después pasamos a la otra traigan un pase de agua, muy bien la verdad que, bien bueno, vos lo conoces sí, Mariano sí a Pico sí también a mí no, ¿quién va a ser? sí, sí sí, muy bien, la verdad que acostumbrándome al mundo del tenis te mató, porque viaja todo el tiempo viaja mucho, pero bueno yo trabajo mucho así que por un lado está bueno porque él está ocupado yo estoy ocupada y cuando no estoy ocupada y él no está ocupado estamos en el momento una o dos veces por año nos vemos cada 45 días no, mentira pero es verdad que ¿es verdad que ponen la cámara de Skype y se llegan a dormir juntos a la vez en uno en cada lugar del mundo? no, esa es Luisala lo pilato con Bublé claro bueno bueno, voy a saludar porque es un genio pobre, disculpadme pero porque yo lo leí yo no quiero no, no pero eso me parece una buena idea sí, no estaría mal yo no haría vos harías otras cosas con la cámara yo no haría el único problema con eso es la diferencia horaria que por ejemplo las ojeras claro y cambia usted la forma de dormir duerma de tres a no, no va a ser eso yo duermo si al otro día, claro me levanto temprano tengo que irme a dormir a un horario normal si hay amor hay que acompañar hay amor y hay llamados por teléfono el de ir a dormir con la computadora es demasiado sí, aparte le tienen que jugar el otro día mira si qué sé yo hay un ruido la perra ladra pero te vas metizando con la actividad de tu novio en este caso el tenis te gusta, te interesa lo vas a ver aprendiste y no me queda otra que ir aprendiendo de a poquito la verdad que no tenía ni idea sinceramente no le interesaba en lo más mínimo el tenis es cierto que estabas viendo un partido de tenis metía un punto pico y salaste y dijiste ¡gol! no, no para tanto no no sé cómo me voy a decir eso no sé qué sé yo bueno, para mí ahí era la parte perdón ahí era la parte de la ciencia no, no, no obviamente que antes de ir a verlo partido vi cien mil partidos y a él lo vi un montón de veces ¿y te parecía atractivo cuando lo veías? no, de antes no la verdad que antes nunca había visto un partido de tenis o por lo menos nunca había visto un partido entero de tenis pero sí, obvio me parecía atractivo en cualquier situación si es mi novio bien bueno, no, no pero digo antes de que fuera tu novio digamos que lo conocía porque es un tipo público perdón usted que tiene una sartén en la mano por favor es importante que rico chico usted lo prendió prendió a él digamos gustó de él no por su arte ni por su destreza como deportista sino por el look por el look claro no, no, no pero me dijiste que tenía 51 pico hay que ver cómo se hace claro quiero ver si pico llega así firmo hoy bien bueno bien lo que tiene que empeorar ¿no? I tell you le dejé un changui para que empeore tiene 20 años y tiene que hacer mucho de carajo yo no creo que empeore tanto un poquitito tiene que hacer mucho de carajo no, es un todo como que uno va conociendo a la persona y obvio que primero te atrae físicamente después lo vas conociendo y para que yo esté con alguien sinceramente me tiene que cerrar en todos los aspectos me tiene que gustar de personalidad me tiene que parecer lindo me tiene que parecer inteligente divertido y bueno estás afuera no te lo echas perdón ¿puedo preguntar? sí usted ha salido con un futbolista y ahora sale con un entrevista nosotros yo juego al fútbol y el señor Alcini ¿quién es más histérico y más celoso? porque en general o más magnético del profesionalismo qué buena pregunta mi tío muy bien mira, creo que va en la personalidad de cada uno no en la profesión o sea hay futbolistas celosos tenistas celosos y como también hay chicos que no son celosos o sea mis parejas por lo menos no tienen motivo Juan de celarme porque soy como muy tranquila no salgo a bailar o sea no tengo amigos varones es como que soy una persona bueno, pero ¿por qué? todos tenemos el amigo o sea puede ser celoso si es un obsesivo de los celos ahí celaría cualquier cosa pero si es una persona normal que de hecho lo es y por eso lo elijo no es celoso de cosas normales como venir a un programa o como ponerme una pollerita esas cosas no son normales y maniático del profesionalismo decir bueno no, hoy tengo que entrenar no salimos ¿cuál es más pesado? ¿el futbolista o el tenista? es que va también de la personalidad de cada uno ¿cuántos jugadores de fútbol hay obsesivos y cuántos jugadores de fútbol hay que se tiran a chantas y engordan 20 kilos? es diferente el juego totalmente diferente un hombre que juega solamente con una raqueta con otra persona es un tipo individualista que me imagino pica o no debe de querer que le toque nada que debe ser un cierto puntilloso esto es mío ¿miento? no, no, es relajado no, creo que va a ir a la parte el otro era más de eh, juegue vamos a la pelota vamos a jugar a la pelota no, 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 no eso me parece que va más en lo que uno ve y cree que vos a un tenista lo conocés mientras estás jugando no lo conocés en la vida íntima o quizás a alguien que sea tu amigo podés conocer pero cuando los conoces en la vida íntima son personas normales que hacen ese deporte ¿sabes? que está todo el día con su raquetero abrazándolo hoy un beso grande al señor Maxi López que lo queremos mucho que usted habla bastante seguido todos los días voy a ir ahora a Milán porque no conozco todavía a mi tercer sobrinito ¿vas a Milán? ¿y para ahí te cruzas? y no, sí voy especialmente a verlo imagínate no, porque está en el bueno, pero qué sé yo yo no te pregunte por Sabrina no, lo bien que hiciste pregúntale, pregúntale no, no, no pregúntame lo que quieras yo manejo los códigos para el corte ¿qué código? ¿sí él no tiene ningún código? ninguno pregúntame lo que quieras nos sacan los segundos tenés un segundo le mando un beso enorme me voy a ver a mis sobrinos a Milán ¿y cuándo te encontrás con tu novio? y creo que esta semana ah, bueno uy, que encuentro se van a sacar chispas la de picos que se van a dar